Música 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 el aire Por el que se ve la nueva mora, para seguir siendo amona En la guerra caña, la verdadera vida no hay tanta idea Que el que te dejó, se va a esperar, te te dice a ver a alguien que no puede borrar Si marcar la canpera, el ser y el que en la que puesto de irudirán A la escuela, muchos son guilas, hablan de asesinos Hablan de violencia, de su maldad destilada, sueñan con guiales y de fortíboos Hablan de bomba, el ser y se mozada, se pañachan con guiales y de fortíboos Hablan de violencia, de su maldad, sueñan con guiales y de fortíboos Hablan deults,in thor вас y deqingdalas Hablan deuit,h быстрos, incóramando, doping pen r sisalas Hablan de Estuvan de No aguantas presión, no aguantas presión No salta en el área, pide el sueño y no va a matar, vaya bien No aguantas presión, no aguantas presión Ya no pasa, va a caer en esta situación En fuera del terreno No aguantas presión, no aguantas presión No aguantas presión, no aguantas presión No aguantas presión Mejor que se entiendan Busquen la solución Segan la tierra y comprender Prender, prender, vayan, vayan, vayan Cuidó el respeto Para que se entiendan San, Juan, Juan, te llemo' San, Juan, te llemo' Un también San, Juan, te llamo' San, Juan, te llamo' San, Juan, te llamo' En el defrago' ... Tiene que bato', 대통령, 대통령, будет bato', Balcón, porque no son peñeros Balcón, balcón, porque no son peñeros Balcón, 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 balcón Lo bueno cuando empezó Seguimos que hacen buena chamba No, 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 no